La Reproducción en Facebook www.facebook.com La Reproducción Desde 1999 La magia de lo audiovisual ¡Y para siempre! Estamos conmigo para María Silva y Raúl Fueba ¡Vale! ¡Vale! Mi base de ti es mi luz ¡Vale! ¿Es que te apalecamos a mi amor? Entonces te apalecamos a mi amor Tanto que no voy a vercitas ¡No querrás! No hay nada más aquí ¡Vale! Por tu ánimo Y tu ánimo Ni te apgemosa Y si la consiguiendo la oscuridad La piel de todo Y si la consiguiendo la oscuridad La piel de todo Y si la consiguiendo la oscuridad Y si cuando andan Mi corazón, mi amor, me enamorará Y siempre, ya que yo voy, tristes con tu corazón Con tu corazón, que a ti vengo, por Y siempre, ya que yo voy, tristes con tu corazón Que no puedo dejar, que podría, nunca estarás aquí Como aquí, como aquí en mi brazo, mirando al cielo Y siempre, ya que yo voy, tristes con tu corazón Y siempre, ya que yo voy, tristes con tu corazón ¡Gracias!